Hola amigos y bienvenidos a un preciosísimo video aquí con Robert Gucci TV Vlogs Aquí si ustedes no saben en este canal nosotros le echamos ganas Nosotros vamos a cumplir las metas, los sueños, hacemos la tarea Así que pues otro bendito día, otro precioso día, gracias a Dios para echarle ganas El día de hoy estaba pensando y dije que puedo ponerle a este título de vlog Porque la verdad pues a veces hago vlog y no tengo título y le pongo cualquier título Pero algo que les quería contar es de que saben que mi carro está en el shop No sé si ustedes lo dejé con un mecánico y pues me dijo Ay, ¿sabes qué? Este chistecito te va a salir 20 mil pesos amigos 20 mil pesos, mil dólares, me dijo te va a salir mil dólares Y yo ching a su madre lo voy a meter a mi tarjeta de crédito Porque si ustedes ahorita debo un chingo de dinero, debo un montón de dinero amigos Estoy endeudado, así se llama este vlog, estoy endeudado Ahorita trabajo mi trabajo en Estados Unidos a las 6 Estoy editando el vlog de ayer Estoy editando un video para Facebook Así que le estamos echando ganas amigos La verdad no sé qué hacer, no sé qué hacer Estoy un poco nervioso de tanto dinero que debo Pero la verdad no que yo regrese ese camarito, lo voy a arreglar Le voy a tratar de sacar unos 2-3 videitos ahí de falso secuestro, no sé, algo Y voy a venderlo, lamentablemente quiero pagar todas mis deudas para empezar a ahorrar Y poderme ir como ustedes saben, me quiero ir como para Guadalajara No sé, me quiero ir de Mexicali para grabar en otros lados Así que pues sí necesito todo el apoyo de ustedes amigos También me quiero tirar un freestyle, un freestyle, no me lo he aventado Me lo voy a montar aquí afuerita Ahorita van a ver, así que pues déjenme un like amigos Estamos activos, estamos activos, le quiero romper, le quiero romper Así que déjenme un like, estamos en Estados Unidos En unos días nos vamos a Mexicali No he estado muy activo en este canal Pero le quiero romper, echarle ganas Así que hace la tarea, hagan su tarea Como yo, lego, lego, lego Voy a editar un video Para Facebook Aquí el de los cigarros para subirlo a Facebook Me pondré a editar el video que me hice en YouTube De apagando los cigarros Lo voy a editar para Facebook Solo que lo tengo que editar un poco diferente Pero pues para Facebook Bueno amigos, acabo de subir un video a Facebook Subí un vlog, así que estamos activos Ahorita voy a ponerme a tirarme un freestyle ¿Y dónde va a ser este freestyle? Nada más y nada menos que atrás de una sandía Aquí ayer hice un vlog Hice una video reacción del video Si lo miraron en el canal principal Pero aquí es donde me voy a tirar un freestyle Amigos, voy a tratar de aquí que se mire bien Aquí me voy a tirar un freestyle Donde sea, se hace la machaca amigos En un futuro que estoy pensando De también les voy a tirar a los freestylers Obviamente primero empiezo con los youtubers Este canal yo sé que va a tomar tiempo Para que empiece a agarraros mucha atención Y sé que lo va a hacer Pero primero voy a tirarle a todos los freestylers Digo a todos los youtubers Y ya que le empiece a tirar freestylers Como que ya no hay tanto youtuber Que de tantos que hice Me voy a brincar a los freestylers Y ya quiero para ese tiempo Tener como un tipo estudio con un micrófono Quiero querer, quiero querer Quiero echarle ganas en ese aspecto de este canal Así que pues vamos a tirar unos freestylers amigos Son las 3.18 de la tarde Trabajo a las 6 Tengo una horita para tratar de aventarme un freestyle Así que pues aquí echarle ganas Aquí echarle ganas Aquí andamos en Estados Unidos Echándole ganas Así que vayan a mirar el nuevo video de Facebook Vayan a seguirnos en Facebook Vayan a seguirnos en Facebook A ver como salen estos freestyles Déjenme sumado para que like Luego, luego, luego Acabo de tirarme dos freestyles Aron Echeveria y Hot Spanish La verdad siento que el de mi tocayo Roberto Caliente Me salió muy bien Me salió muy bien, muy bien Ahorita lo que estoy haciendo Estoy comparando unas cadenas Como cadenas en internet Ahorita les voy a enseñar Básicamente lo que voy a hacer Es patrocinar mi tercer canal Donde, no sé si han mirado Que voy a grabar a la línea Donde hay mucha gente Voy a ir al pueblo donde hay mucha gente Y me voy a vestir como rapero Me voy a comprar unas cadenas Voy a comprar un atuendo Acá todo rapero según yo Y voy a freestylearle a la gente Ese video lo voy a hacer Para patrocinar este canal El del freestyle Pues para que se vayan mirando A la gente para allá Que se brinca un video Que mire otro Que suscriban Que miren todos los videos de YouTube De todos los YouTubers Y pues sí Es mi plan Ese es mi plan que tengo Para estos días De broma Pero pues yo sé que duran Como un mes Para llegar Así que pues en estos En este mesecito Se va a venir ese video precioso Así que pues hay que echarle ganas Estoy esperando mi carro Estoy esperando mi carro Para que me digan que hacer Me siento raro sin carro Lamentablemente Como saben también Estoy en esta relación Que acabo de salir Acabo de salir Me está yendo bien Emocionalmente Con el corazón Quiero mi carro para regresar Para estar bien activo Para romperla Que no hay tiempo que perder ya Así que Pues gracias a Dios Bendecidos Echándole ganas Lego, lego, lego Ahorita me tengo que ir a trabajar Ahorita a las 6 Tengo que trabajar Así que pues Que echarle ganas Lego, lego, lego Bueno amigos Ya son las 5 de la tarde Trabajo a las 6 Me voy a bañar Y tengo ganas De rasurarme Ya no quiero la barba Me la voy a rasurar Y aquí en el vlog mágico Lo van a ver Así que pues Lo van a ver En 5 4 3 2 1 Bueno pues amigos Como ven Ya soy todo un bebé Otra vez Aquí estoy Limpiecito De la cara Fíjense que Estoy un poquito nervioso Porque la verdad Estos 20 mil pesos Que todavía tengo que invertirle Al carro Me pone nervioso Porque si estoy En deuda más Y ya me tengo que En deuda más Pero gracias a Dios Gracias a Dios Somos una persona trabajadora Soy una persona Este canal se trabaja Por todo lo que se quiere Gracias a Dios Aquí tengo buen trabajito En Estados Unidos Y pues lo bueno Que somos bien trabajadores Chambiadores Así que pues Ya me voy a trabajar Ahorita regreso Ya va a ser noche Van a ser ya casi las 6 Voy a regresar como las 2 1 de la mañana Así que Puro trabajar Puro trabajar Puro trabajar Aquí haciendo vlog Vamos para el millón Lego, 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 lego Bueno amigos Es el siguiente día Ayer llegué Me puse a editar Los dos freestyles De Hot Spanish Y Aaron Echeveria El de Aaron Echeveria Lo acabo de subir Está en el link De la descripción Para que lo vayan a ver Ahorita trabajo A las 4 Así que tengo menos De una hora Para arreglarme El día de mañana Ya nos vamos a Mexicali Díganme Una bromas ¿Qué bromas grabar? Tengo dos bromas Lunes a las 5 pm Ya saben Y quiero grabar Como tipo bromas Que la gente Me toque Me pegue Se enoje Estoy a punto De subir la de nerd Buscando problemas En la calle Luego tengo otra Que dice Que no me digas ¿Qué hacer? Que también espero Que miren ese video Tengo pensado Hacer Raparme el pelo Un poco Y poner A uno que se llame Cholo buscando Quien lo clave Cholo buscando Quien lo clave No se verdad Que alguien me golpee Es la reacción Que ya busco Así que Pues déjeme Saber ideas De bromas ¿Qué me puede hacer Así con la gente? Y estaba pensando Ahorita como se llama Este vlog Estoy en deuda La verdad En lo que me den Mi camaro Lo voy a tener Como un mesecito Para tratar de exprimirlo Con los videos Y lo voy a vender Lo voy a vender Voy a pagar Todas mis deudas Voy a comprar Un carrito X Super barato Como de 40 mil pesos Un Cyan Ya más o menos Tengo pensado ¿Cuál voy a comprar? Echarle ganas Romperla Miro que ya es Enero 22 Así que la verdad El tiempo vuela Yo perdí dos años De mi vida 2020 2021 La verdad Estuve gateando Luego me puse a caminar Y ya quiero empezar A correr Pero tengo que volar Porque el tiempo vuela Ya se acabó El primer año De este El primer mes De este año Estoy pensando De una vez Les voy a decir En este vlog Porque quiero patrocinarlo Quiero que vayan sabiendo Pero ya que pagué Toda mi maldita deuda Que debo ahí A todo lo que le doy Al banco Quiero Tal vez abrir Como un local En Mexicali Abrir un local Yo sé que lo pueden rentar Así Y comprar Mucha ropa Accesorios Que ustedes me puedan apoyar Así que no sé Estoy pensando Haciendo eso Estoy pensando De poder hacerlo Tal vez en Tijuana O en Mexicali Y ver donde tenemos Más apoyo Pero pues ya les voy a contar Más en los vlogs Mañana me voy a Mexicali Díganme Que bromas grabar No sé si les dije ya Pero estoy buscando Que me clave Así que díganme ideas De como la gente Me puede reaccionar De esa manera Ideas de bromas Y díganme Eso de lo local De local De Mexicali O de Tijuana Donde tengas más apoyo Así que pues en lo local Pues porque yo Para irnos para Para Guadalajara Que sí quiero este año La verdad Este año No quiero que se me vaya Mínimo Quiero viajar Ya hice la cita Para sacar mi pasaporte Así que sí Nos vamos a ir a viajar Pronto Nos vamos a ir a bajar Pronto Y voy solo La verdad Porque lamentablemente Ahorita Damián Tiene que trabajar Tuvo otro nuevo trabajo Y pues no puede estar Y no puede estar faltando En ese nuevo trabajo Así que pues me voy a ir Solo amigos Díganme que ciudad Voy por allá Quiero ir a Guadalajara México Ciudad México Monterrey Por allá Por todos esos lados De México amigos Que no conozco Así que pues me gustaría Que me acompañen Para allá Este vlog Yo lo voy a acabar aquí Muchas gracias a la gente Que en realidad nos apoya Me estoy sintiendo A que el tiempo vuela Pues la neta Tengo que volar amigos Tenemos que volar Por todo lo que queremos lograr Porque si no lo hacemos El tiempo se nos va Así que aprovechen Su juventud Aprovechen la adolescencia Aprovechen sus años Y echenle ganas Para que cuando estén viejitos Ya tengan algo de que vivir Así que pues Hay que echarle ganas amigos Lo estoy rompiendo Me siento muy bien Con las redes En tiktok En tiktok Robert Gucci TV Vayan a seguirme en tiktok También la estamos rompiendo Por allá En facebook En facebook también Si ustedes tienen facebook Háganme el favor De darle like A la página de facebook Muchas gracias Y Quiero romperla Así que Ya estoy motivado Ya salí de esta depresión Gracias a dios Muchas gracias a dios Siempre gracias a dios Por todo Y nos vemos mañana Que voy a estar en Mexicalita Grabando una idea Que tengo Pero denme más ideas Así que Muchas gracias Quien miro hasta el final Dejen sus comentarios Todos los lejos Siempre les doy like Si ustedes miran Siempre les doy like A todos los motherfucking comentarios Que me ponen En el canal principal Siempre a todos Les doy like Like 400 300 500 Comentarios Que tengamos En el canal Siempre les doy like A todos A todos A todos Así que Les voy a dar like A todos En este vlog En freestyle Así que Dejen su motherfucking like Y lego 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 lego